Es tiempo de contarles que la pasada semana el formador y docente de Kansa, Oscar Lafuente de Blas, impartió en las instalaciones de la Universidad Gastronómica Basque Culinary Center de Donosti una clase magistral con producto de nuestro archipiélago y sus aplicaciones en coctelería creativa. Oscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes Kiko, buenas tardes a los oyentes. Y felicidades en la parte que le toca, que debe ser mucha. ¿Cómo estuvo la experiencia? ¿Qué propuesta llevó? Bueno, pues la verdad es que fue una experiencia súper chula y súper innovadora. Joder, al fin y al cabo, el poder estar dentro de la Universidad Gastronómica de BCC en Donosti fue una experiencia brutal. Sí que es cierto que había estado ya de la mano de Pachi Trinziño hace cuatro años. Pero bueno, esta vez fue algo diferente, fue dar una clase de texturas, una clase de especias, de vainillas. Y bueno, y al final, el meter un poquito de la sinergia dentro del curso de experto de bartender y costelería moderna que hay en BCC, en BCC, perdón, y con productos de aquí de la tierra. O sea, fue muy interesante porque, bueno, llevamos mangos, llevamos piñas, llevamos naranjas, pues llevamos una parte también de café, o sea, que mejor, pues al final cogimos un poquito de cada isla y lo trasladamos todo. ¿A qué? Pues lo trasladamos todo a una costelería emplatada. Es decir, fue casi todo trampantojos, fueron falsos tatakis, fueron flanes, fueron espumas, fueron aires, y bueno, pues para darle un poquito el añadido, ¿no?, al equipo de bartender que había, que están efectuando el curso, y bueno, pues es algo que va a un nivel muy elevado y hay una esencia muy potente con la parte de cocina, ¿no?, sobre todo. ¿Qué respuesta encontró Óscar en los alumnos, en el alumnado? Ojo, pues la verdad es que el alumnado es bestial, quiero decir, bueno, como ya sabéis, acabas de presentar ahora las ganas que tiene y acabas de presentar ahora mismo, por ejemplo, soy docente de la escuela de causa, ojo, pues al final me trasladaron lo mismo que me trasladan todos los alumnos de la escuela, ojo, pues una sinergia, unas ganas de aprender, unas ganas de tirar más adelante, con los ojos como platos, preguntando, tocando, probando, ojo, pues la verdad es que es brutal, ¿no?, algo que hace años no se veía, es decir, era un poquito más, estamos nosotros un poquito más sometidos entre bambalinas, y ahora, bueno, gracias también al apoyo que nos están dando todos los chefs, y bueno, y al fin y al cabo la cultura que vamos adquiriendo día a día y formaciones y formaciones y formaciones, pues, jo, nos podemos encontrar a la misma altura, ahora mismo que cualquier chef súper conocido, es más, incluso ellos mismos nos llaman, ¿no?, y para los alumnos como tal, ojo, pues, les llama mucho la atención y quieren innovar y quieren estar al día, sobre todo de nuestra profesión, ¿no? La coctelería, por fin, le ha dado la mano a la alta cocina, ¿por qué ha tardado tanto? Bueno, la verdad, a ver, esto son cosas mías, ¿eh?, pero sí que es cierto que, jo, pues, mira, ahora, por ejemplo, en Kansas están haciendo cosas súper potentes, que es una formación dúo, es decir, que tanto la parte teórica y luego la parte práctica la hacen con clientes reales, cosas que hace tiempo, pues, no existían en todos los sitios y las instalaciones que hay ahora tan brutales, todo el mundo, antes, hace diez años, nadie quería ser cocinero tampoco, ¿eh?, y ahora todo el mundo quiere ser, o cocinero quiere ser barba, ¿no?, bueno, pues, porque las instalaciones están mejorando, se les está dando un añadido, ya el cliente no viene a que le tienen un plato, vienen a que se lo pongan, se lo expliquen, independientemente, con Oscar más o con Oscar menos, saben lo que quieren y un poquito lo que van a tomar, saben un poco también, el cliente. Claro, ¿va a repetir, Oscar, la experiencia? Pues, en teoría, yo estaría encantado, sí que es cierto que hay varias propuestas por parte de varios docentes de la escuela, como Gonzalo Parras también, que es el jefe de sala, el hacer algo muy chulito para el año que viene, pero bueno, al final son cositas que dejamos ahí cuatro matices y espero poder llevarme también a alumnados de la escuela de Cansa o de otro tipo de escuelas, porque yo creo que va a ser muy potente, sobre todo para darle un añadido a la isla, ¿no?, también, a todas las calarias, el que estemos ahí y estemos con nuestros productos. Pues tiene Cansa mucha suerte de tenerle entre sus profesores y, sobre todo, mucha más suerte tiene el alumnado de que le pueda contar y enseñar todo lo que usted sabe que es mucho, como quedó demostrado en esa universidad gastronómica en la Basque Culinary Center. Gracias por atender nuestra llamada y enhorabuena. Nada, muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena, Cansa, que gracias a ellos ahí estamos dando fuerte, tanto a los alumnos como a los docentes de año. Buenas tardes. Buenas tardes.